Compañera Iris Portillo, precisamente noticias relevantes que surgen a esta hora de la mañana desde el sector norte del país. Iris, buenos días, vamos con usted. Muy buenos días, Efer, buenos días también compañeros y a todos los televidentes de BTV. En este momento nos encontramos en el gremio de los micro y pequeños medianos empresarios aquí en San Pedro Sula, dialogando con el presidente de esta asociación, Victorino Carranza, el 3.51% se registró en la reducción de la tarifa de la energía eléctrica. ¿Cuál es su posición ante esta noticia? ¿Usted les va a venir a beneficiar? Mire, nosotros vemos muchas noticias importantes en este país, mucha teoría, mucho bla bla, pero realidades concretas no las hemos recibido. Esto lo dijeron hace unos meses y medio o dos meses esperando nosotros que se diera el resultado de una factura. Sin embargo, tuvimos un incremento de 120 lempiras. Nosotros no estamos en contra de las buenas decisiones y que sean tangibles. Estamos en contra de que no hacen leyes, que no hacen labor para desarrollar al país, para impulsar el mismo, sino que estamos recibiendo incrementos, injusticias de la cual la E.H. no está trabajando, no está dando los resultados para la cual fue contratada. Y esperamos de que se revise ese contrato para que cada uno de los hondureños tengamos una afinidad de resultados positivos y que la economía pueda volverse más dinámica. Un punto bien importante también que es de relevancia tocar es que solamente por dos meses estará vigente esta reducción. Muchas veces uno hace criterios encontrados que no estamos en contra de nadie, ni de la macroempresa, ni de la administración, pero sí no hay planificación. Eso se puede visualizar, eso nos damos cuenta. Podemos ver muchas decisiones que han tomado ahorita el caso del COVID. Nada se planifica, ni aún a veces en las corporaciones municipales todo se hace por emotividad o por lo que dice la gente. Yo creo que debemos de sentarnos conjuntamente con la micro, la pequeña, la macroempresa y todos los colaterales que tengamos que ver en el desarrollo del país para que tomemos las mejores decisiones. Nosotros estamos alegres, estuvimos alegres porque ya habíamos arrancado. Nosotros en el Gremipe manejamos la siguiente situación. La economía debe ser paralela con la salud. No pueden cerrar los centros de producción si la gente no tiene que comer. Y sabemos que le quitaron más de 29 millones de lempiras al presupuesto de salud y educación. Eso nos está afectando en este momento. Y tenemos dinero, lo que pasa es que las decisiones son equivocadas. Hay una sola palabra toral en Honduras, carencia de líderes a todos los niveles. Así es, es algo importante mencionar esto, que ahora los Gremipe no se encuentran trabajando producto del COVID-19 y así poder contrarrestar el virus, pero eso a ustedes les ha venido a afectar de gran manera porque se sabe que ustedes también cuentan con colaboradores, a lo cual ustedes han tenido que cortarlos y decirles que hasta nuevo aviso ustedes les van a volver a brindar el trabajo. ¿Cómo es esta situación que ustedes enfrentan en este momento? Mire, su comentario es muy acertado y oportuno. Nosotros nunca estamos en contra del desarrollo y del crecimiento del país, pero sí en contra de algunas decisiones equivocadas. Mire, la maquila, lo que ha incrementado es un tercer o cuarto turno. Nunca la paralizaron. Y es donde salen más enfermedades de COVID. ¿Y por qué a nosotros nos acorralan? Nos hacen que estemos encerrados en nuestras casas, si somos los centros de despegue en los cuatro puntos cardinales, y ya está comprobado con un millón seiscientos mil empleos permanentes continuos. Al contrario, nosotros debemos de ser apoyados igual que la maquila, que la ley sea equitativa, porque donde no hay justicia, no hay paz y no hay confianza. Muchísimas gracias, don Victorino Carranza, quien es el presidente de Gremipe. Con esta información, retorno con ustedes, compañeros de los estudios principales. Buenos días. Buenos días, Evelyn. Iris, muchísimas gracias por su información. Le deseamos desde ya, por supuesto, un feliz fin de semana y pendiente más adelante de tener futuros contactos. Pero estamos listos ahora aquí.